Hola, soy Blanca Portillo y os voy a dar una lista de películas sobre diferentes temas que a todos nos interesan y espero que os gusten. Hay una película con la que yo no puedo dejar de reír cada vez que la veo, El jovencito Frankenstein. Hay frases que me sé de memoria y las comparto con mucha gente. La película que más me hace llorar la vea las veces que la vea es Los puentes de Madison. Es imposible no llorar. Vale, hay una película que se llama La dama de oro, que es la historia de un cuadro de Klimt y como la protagonista, Helen Mirren, consigue recuperarlo después del espolio de los nazis. Al final, después de ese recorrido, de repente dices, hay justicia en el mundo y me reconcilia con la humanidad. Siempre me sentiré empoderada viendo Telma y Luis. Esa es nuestra peli. No soy miedosa, no me dan miedo las pelis de miedo, soy un poco rara. De hecho, me gusta verlas en casa, sola, no me importa, no me producen miedo. Pero hay una, si tuviera que elegir una, me quedaría con los otros, de Amenabar. Vale, pues hay una peli de esas que te pones por la tarde-noche, que siempre te hace sentir muchas emociones, que es El paciente inglés. Son diferentes historias de amor entrelazadas y me emocionan mucho. Para recrearme en el amor, vuelvo una y otra vez a los puentes de Madison. Hay una peli que es Come, Reza, Ama, que hace unos viajes maravillosos que a mí me emocionan mucho y además todos van unidos a la comida y a la espiritualidad y a la sexualidad. O sea que es una peli perfecta para salir de casa sin muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!